Lionel Messi necesitó únicamente 2 minutos para marcar este golazo en el amistoso del albiceleste ante Australia. Este tanto fue el último de Messi en la temporada porque a partir de ahora se va de vacaciones antes de unirse a su nuevo equipo el Inter de Miami. Pesela en la segunda mitad marcó el segundo gol y sentenció el 2-0 definitivo en el último partido para algunos jugadores que ya se van después de este amistoso. Además del golazo de Messi de la victoria argentina se vivió el debut oficial de Alejandro Garnacho con la camiseta albiceleste. Al minuto 28 de la segunda mitad con la camiseta 28 el jugador del Manchester United hacía su debut con el combinado argentino, un debut que ha llenado de ilusión porque es la representación de la nueva era que se viene. El número 28 al minuto 28 y con la 28 de Ronaldo que usó en el Sporting de Lisboa. Para Nay es un secreto que Garnachos van declarado del portugués por lo que en Twitter ha sido bautizado como el bichito. ¿Han visto alguna vez a una persona irse preso pero feliz? Es lo que pasó en este partido. Un aficionado ingresó al campo de juego, saludó al Divo Martínez y fue corriendo a abrazar a Messi. El hincha logró su objetivo por unos segundos antes de ser llevado por la seguridad. Nunca vi a una persona estar en problemas y con una sonrisa de oreja a oreja en su rostro. El próximo partido de Argentina será el lunes contra Indonesia. Para este partido Messi y algunos otros jugadores ya no estarán porque hoy empiezan sus vacaciones. Así lo confirmó el propio Messi que no quiere estar pensando si jugar a otro mundial. Ahora ya está en todo vacaciones. Es ir muy lejos pensar en el mundial cuando recién terminamos uno, así que hay que disfrutar de lo conseguido y de cada momento que nos toca vivir. ¿Y de Inter tenés ganas? ¿Ya estás ascenso para arrancar? No, tengo ganas y medio vacaciones y bueno, después ya arrancaremos otro.